Y que para este tiempo ya algo habías aprendido Pero veo que nada te va a quitar tanto orgullo y egoísmo Porque tengo que ser siempre el que te busque a ti la buena cara Hasta hoy ya estuvo bueno de que yo sea el buen agente Te voy a voltear las cartas Ya no te voy a rogar esta vez te toca a ti Bien sabes donde encontrarme Ahora te voy a enseñar que lo mismo igual que tú Yo también puedo ignorarte Porque yo ya me cansé Y hoy nomás de puro orgullo no daré el brazo a torcer Música Y que para este tiempo ya algo habías aprendido Pero veo que nada te va a quitar tanto orgullo y egoísmo Porque tengo que ser siempre el que te busque a ti la buena cara Hasta hoy ya estuvo bueno de que yo sea el buen agente Te voy a voltear las cartas Ya no te voy a rogar esta vez Desde todo a ti bien sabes donde encontrarme Ahora te voy a enseñar que lo mismo igual que tú Yo también puedo ignorarte Porque yo ya me cansé Y hoy nomás de puro orgullo no daré el brazo a torcer Música Música Gracias por ver el video